Buenas tardes a las y los integrantes de esta comisión de edilicia que nos acompañen, al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen por los diferentes canales de comunicación y redes. Les doy la bienvenida y siendo las 13 horas con 11 minutos del día 24 del mes y año presente, damos inicio a esta sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planación Legislativa, de conformidad a lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para lo cual solicito al Secretario Técnico me apoye a dar lectura del primer punto del orden del día, tomando nota y me informe la asistencia de los integrantes de esta comisión. Como indica, el primer punto del orden del día es lista de asistencia, que lo pregunto no. Regidora Verónica Isela Murillo Martínez, que resultó en curso indicante. Regidor Juan Carlos Villanera Salazar. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrana Villanueva Més. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Y síndico Nicolás Maestro Matérez. Presente. Como Presidenta, se encuentran tres regidores y una regidora, todos los integrantes de esta comisión. Gracias y en consecuencia se declara con un legal y formalmente abierta en la presente sesión ordinaria de la Comisión en el inicio de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planificación legislativa, correspondiente al mes de abril del presente año, conforme a lo señalado en el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones de este Ayuntamiento de Tonalá. Y pasando al segundo punto de orden del día, le solicito al Secretario, se informa que me hizo llegar el justificante la regidora Verónica de Sera Murillo Martínez y pongo a su consideración si es de aprobar el justificante la regidora, como lo señala el artículo 80 del reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones de este Ayuntamiento. Si es de aprobarse, le solicito levantar su mano. Aprobado. Pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al Secretario Técnico, continúe con la lectura del mismo. A la regidora, segundo punto del orden del día, se correspondiente a la lectura del mismo. Primer punto, lista de asistencia y declaración del juro legal. Segundo, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior correspondiente a la fecha del 24 de junio de 2013. Cuarto, lectura de comunicaciones. Y quinto, lectura de debate y en su caso aprobación de la minuta del proyecto de decreto por número 29183 por el que se resuelve la iniciativa de ley que reforma el artículo un cuarto constitucional para tener el reconocimiento del derecho humano a la ciudad. Sexto punto, asuntos varios. Séptimo punto, señalamiento del día de la próxima sesión. Cuarto, presidente. Se somete a su consideración de la actividad y votación económica. Se pregunta usted si ha decidido aprobarse. Le solicito al Secretario Técnico, registre la votación emitida. Le solicito al Secretario Técnico, continúe pidiendo el orden del día, por favor. Tercer punto, corresponde a la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria desde el 24 de abril del año en curso. Se pone en consideración de los integrantes de la comisión la dispensa de lectura y aprobación del acta antes señalada, toda vez que le fue circulada con antelación a sus correos electrónicos con la convocatoria a la presente sesión. Les pregunto si tienen a bien aprobar la dispensa de referencia y el acta de admisión, emita en el sentido de su voto levantando su mano y le pido al Secretario Técnico, tome nota e informe de la votación emitida. Confino que se encuentra con cuatro votos y no la propiedad de los especiales. Gracias. Por lo anterior señalado, se declara aprobada el acta de sesión de la sesión de fecha 24 de abril del presente año. Y se da lectura al cuarto punto que corresponde a la lectura de comunicaciones y le pido al Secretario Técnico de lectura las mismas, por favor. Como lo solicita el presidente, se les informa a los integrantes de la comisión aquí presentes que se recibieron seis comunicaciones respecto durante el mes de abril a mayo, siendo los siguientes. Con el oficio CG441 se turba el acuerdo número 605. Con el oficio CG452 se turba el acuerdo 619. Con el oficio CG454 se nos turba el acuerdo 618. Con el oficio Secretaría General 495 se nos turba el acuerdo 643. Con el oficio CG518 se nos turba el acuerdo 657. Y la minuta del proyecto de decreto número 29183 que envía el presidente municipal a esta comisión. Es cuarto, presidente. Pasando al quinto punto del orden día, que corresponde a la lectura, debate de aprobación e informe de los mismos, le solicito al Secretario Técnico de lectura, por favor. Como lo indica el presidente, el punto a discutir es la minuta del proyecto de decreto con número 29183 por el que se resuelve la iniciativa de ley que reforma el artículo 4 constitucional de la Constitución Política del Estado de Canisco respecto al recorrecimiento del derecho humano a la ciudad, con el que se emite la dispensa de trámite para que sea conforme al proceso legislativo y sea sometido su voto a favor de esta reforma al pleno del ayuntamiento. Es cuarto, presidente. Gracias, secretario. Les pregunto a los integrantes de esta comisión si requiere hacer uso de la voz con respecto al dictamen antes señalado con la finalidad de tener el derecho a la discusión. Gracias. 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 La reforma. Todo lo que tiene que reformar. Eso nos hizo la relación correcta. Sí, sí, sí. Se viene la reunión. Gracias a todos. Señor Adelantes, en la iniciativa de la Coordinación de Protección Civil, les preguntaba ayer si esto fue considerado por... Esa es la gesta ordinaria. ¿Cómo se lo ordinaria? Ah, ok. Cerramos esta ordinaria y abrimos la extraordinaria. Para tocar ese tema. Ah, ok. Sí. ¿Algún otro regidor? ¿Alguna observación a este proyecto de decreto del Congreso del Estado? Bien, toda vez que les fueron circuladas a sus correos la iniciativa con dispensa de trámite que atiende la medida de decreto 29.183 de Bonal 63 de Bonal 2023, se pone a su consideración la aprobación de la misma conforme a lo establecido en el artículo 111 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tomalá, Jalisco, se propone su votación por vía nominal toda vez que se encuentra en los supuestos de la fracción primera del artículo antes mencionado, por lo que le solicito al Secretario Técnico mencione los nombres de las y los regidores integrantes de la comisión para que expresen el sentido de su voto. Como lo solicita el Presidente, se toma la votación nominal. ¿Regidor José Amado Rodríguez Garza? A favor. ¿Regidor Ancelio Rodríguez Garza? A favor. ¿Regidor Juan Carlos Migueléz Salazar? A favor. ¿Cíndico Nicolás Maestro Banderas? A favor. Por lo que se registran cuatro votos a favor, siendo la totalidad de los integrantes aquí presentes. Bien, instruyo al Secretario Técnico de la Comisión que circule para que sea asociada a los presentes. Pasando al punto sexto del orden del día, le solicito al Secretario Técnico de Lectura, por favor. Como indica el Presidente, el punto sexto del orden del día corresponde a sonidos varios. Les pregunto si tienen algún asunto válido a tratar, compañeros regidores, y les solicito al Secretario Técnico de registrar en caso de que haya intervenciones de los mismos integrantes de esta comisión. ¿Algún asunto válido, compañeros? No habiendo más asuntos varios, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el séptimo y último punto establecido en el orden del día, que corresponde al señalamiento del día y hora de la próxima sesión de trabajo y cierre de la presente reunión. Les pongo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión de esta comisión. Se convocará tiempo y forma para que acudan, cubriendo los requisitos para su desahogo de la sesión. Y no habiendo más asuntos que tratar, declaro por concluida la sesión ordinaria de la Comisión de Elisa de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planificación Legislativa, siendo las 13 horas con 23 minutos del presente día 24 de mayo del año impuso. Gracias por su presentación. Y, ¿cómo están? ¿Hacemos la sesión esta ordenaria? ¿O dejamos más unos minutos? ¿Usted me diga?